Es un placer estar de nuevo con todos ustedes, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Vamos a hablar de Ramsés II. Ramsés II es uno de los faraones más renombrados de la historia del Antiguo Egipto. Sin duda, Ramsés II fue llamado el grande por mérito propio, es decir, fue grande tanto en el terreno militar como en el diplomático, en construcciones, en fin, que fue un faraón grandísimo. Sin embargo, mediáticamente, para el gran público, es menos conocido, por lo menos su obra, es menos conocida, incluso su nombre que le suena, la gente conoce a Ramsés II pero no sabe exactamente qué sabe de él. Por ejemplo, es mucho más conocido mediáticamente pues Tutankamón o Cleopatra. Tutankamón fue gracias al descubrimiento de su tumba intacta, toda llena de tesoros, que despertó la afición de la egiptología en Occidente. Y tanto el cine como la pintura, el teatro, la literatura, se encargaron de presentarnos a una Cleopatra fascinante y misteriosa, que quizá no lo era... Fascinante sí, pero todos los misterios y todas las cosas que dicen que ella, pues tampoco eran del todo verdad. Pero lo positivo es que a la gente son personajes que les han llamado más la atención. En cambio, pues de nuestro pobre Ramsés II, pues digamos que en el cine solamente se ocupó de los diez mandamientos y de una manera un poco lateral. Es decir, los diez mandamientos es una película que lo que está narrando en realidad es el episodio del Éxodo, es decir, no es una película sobre Ramsés II. Pero bueno, pues en la parte inicial de la película, pues sí que sale mucho Ramsés II. Un Ramsés II nos lo presentan guapísimo, muy fuerte, guerrero, etcétera. Aquí lo vemos a Jules Briner interpretándolo. Pero de alguna manera en esta película quedaba como un poco como el malo de la película. Y la verdad es que habría que preguntarse si lo fue tanto. Yo creo que no fue tan malo como dicen. Vamos a profundizar un poquito en Ramsés II y luego ya ustedes tienen su opinión para poder juzgar si fue tan malo o no. Bueno, nos ponemos al final de la muerte del faraón Tutankham, del cual ya todo el mundo sabe que murió siendo un niño, que no dejó de sentencia, etcétera. Entonces, le sustituyó en el trono, subió al poder un sacerdote, o sea, un personaje que se llamaba padre divino. Era una especie de cargo muy importante en la corte y él fue el que ofició los funerales de Tutankhamun como sacerdote. Es la persona que tienen, el busto que tienen a la izquierda de sus pantallas y que se llamaba Ai, como si se quejara. O sea, se llamaba Ai. Este personaje era ya muy mayor, pero se casó con la viuda de Tutankhamun, que es la estatua que tienen a la derecha y el busto que tienen en el centro. Se casó con la viuda de Tutankhamun, que además era su sobrina nieta. Como era muy mayor este señor, pues la verdad es que estuvo nada más tres años en el poder. Cuando falleció el faraón Ai, entonces subió al poder Jorenjev, del cual hablaremos próximamente. Es la persona, el busto, la estatua que tienen a su izquierda. Jorenjev era un militar y, bueno, pues él había vivido en carne propia todo el lío sucesorio que se organizó a la muerte de Tutankhamun, al no tener herederos, etc. Entonces, él antes de... todos los faraones designaban sucesor, más o menos, ¿no? Entonces él, como tampoco tuvo hijos, él no tuvo hijos con ninguna de sus dos mujeres. Él se casó dos veces y no tuvo hijos con ninguna. Entonces decidió nombrar sucesor. Ellos le llamaban príncipe heredero. Decidió nombrar sucesor a un militar también. Jorenjev era militar y fue el que puso orden un poco en Egipto. Decidió nombrar heredero a este que también era militar y escriba. Era una persona de su confianza. Entonces, esta persona se llamaba Paramesu. Paramesu, si desgranamos el nombre, sería como si fuera un apodo, porque lo que diría es el Ramsés. Este Paramesu, cuando llegó a ser faraón, se quitó el pa, que es el artículo. O sea, ya no era el Ramsés, sino que era Ramsés a secas. Este fue el primero de los Ramsés y es el abuelo de Ramsés II, de nuestro personaje. Y a su vez fue el padre del faraón que tienen a la derecha, que es un gran faraón, que hizo grandes cosas, entre ellas un templo de lo más maravilloso que hay en Egipto, pero fue uno de los grandes faraones. Entonces, con Ramsés I, o sea, con Jorenjev y Ramsés I, y de ahí en adelante, se inauguró la dinastía XIX, que es la que llamamos Ramésida, porque la mayor parte de los componentes se llaman Ramsés. Realmente hubo 11 faraones con el nombre de Ramsés. Entonces, después ya vino nuestro Ramsés II. nuestro Ramsés II, que era hijo de Seti I, es decir, no era hijo de Ramsés I, sino de Seti I. Ramsés II, vamos a verle un poco en principio, él se llamaba Ramsés, no lo he dicho, se llamaba Ramsés, porque en Egipto no solían poner los nombres de los padres. Solían poner los nombres de los abuelos, que era una costumbre a mí me parece muy tierna y muy adecuada. Les ponían los nombres de los abuelos, por eso él se llamaba Ramsés. De hecho, entre Ramsés II y Ramsés III, hubo cinco o seis faraones. O sea, el que fuera Ramsés II no era hijo de Ramsés I, ni Ramsés III, hijo de Ramsés II. Había faraones en él. Bueno, vamos a ver un poquito cómo era el nombre de Ramsés II. Los nombres de los faraones a menudo lo que indicaban era, digamos, una declaración de intenciones de lo que iba a ser su gobierno. Entonces, Ramsés II se llamaba Usir Maat Ra Setepen Ra. ¿Qué quiere decir? Poderosa es la justicia de Ra elegido de Amón. Es decir, está volviendo de una manera ya absolutamente inequívoca a la tradición y a los dioses antiguos que tan difusos habían quedado en la época de Amarna. En otro de sus nombres se llama Ramsés Meriamon, que quiere decir Ramsés amado de Amón. Los faraones ya saben ustedes que tenían cinco nombres. Aquí nada más les pongo dos para no cansarles. Pero vamos, aquí ya vemos que él ha vuelto a la religión tradicional. Estos serían los dos cartuchos que les he dicho en la piedra. Bueno, vamos a ver un poquito la familia de Ramsés II. Las esposas, los hijos, etc. Ramsés II lo tenemos aquí a la izquierda en una imagen de su templo de Abu Simbel. Y a la derecha tenemos a su gran esposa real Nefertari. Cuando Ramsés II subió al trono en el año 1279, ya tenía como unos 25 años. Ya tenía, ya estaba casado y tenía incluso hijos. Perdón, no he dicho antes que cuando Jorenjev escogió al militar llamado Parra Mesu a Ramsés I, lo escogió porque ya tenía hijos. Entonces él lo que quería era, no quería que se volviera a producir otra vez un caos sucesorio y por eso escogió, aparte de que era un militar de su confianza, ya tenía hijos. Y esto para la sucesión era importante. Ramsés II ya tenía hijos también cuando subió al trono en el 1279. La gran esposa real Nefertari, hablaremos de ella después. Pero bueno, a partir de ese momento él también tuvo que esposar a muchas mujeres. Tenía un harén muy numeroso. Muchas veces estos casamientos eran simplemente para sellar acuerdos y alianzas con otros países. Como dato curioso les diré que los países extranjeros sí que mandaban a sus hijas para que se casaran con el rey, con el faraón, con el rey de Egipto. Pero Egipto nunca mandó mujeres de la familia real para casarse con ningún dirigente extranjero. Bueno, pues en esto lo tenían. Bien, pues vemos aquí una de las grandes esposas reales. Aquí vemos a otra. Esta es la gran esposa real Meritamon. Es una estatua colosal bellísima que hay en un pueblo perdido en el Egipto medio. Esta mujer, además, era su hija. Nos choca un poquito eso de que los faraones desposaban a sus propias hijas. A veces era la falta de sangre, de varones de sangre real o incluso por tradición. No sabemos a ciencia cierta si estos matrimonios eran solo sobre el papel o llegaban a consumarse. En muchas ocasiones los indicios nos dicen que sí, que incluso hubo hijos de estos matrimonios. Aunque hoy en día esta tradición nos repele bastante, pues tenemos que tener en cuenta que entonces la familia gobernante solo gustaba la pureza de la sangre. Entonces, por eso pasaban estas cosas. Una de las esposas reales fue esta mujer que vemos aquí a la izquierda, de la cual hay muy poquita información, aunque está representada en bastantes lugares. Se llamaba Isis Nofret, Iset Neferet, como le quieran llamar. El nombre era Isis la Bella, por así decirlo. Esta mujer tuvo gran importancia en la vida de Ramsés II porque ella fue la madre del príncipe que ven a la derecha, del cual hablaremos a otra ahora, y también del que finalmente heredó el título de faraón de Ramsés II. Quédense con el nombre de este príncipe Jaén Washe. Es bastante frecuente ver por todos los templos egipcios, sobre todo las construcciones de Ramsés II, unas procesiones interminables de hijos, porque este tuvo ni más ni menos que unos 100 hijos, dicen que tuvo. Con todas las mujeres que tenían su harem, pues claro, tampoco era una labor muy titánica, digamos. Aquí les estoy mostrando en ambas diapositivas, les estoy mostrando quién es este personaje que era el cuarto hijo de Ramsés II, el cuarto hijo de Ramsés II con Isis Neferet. Y se llamaba Jaime Washe. Y lo vemos un poquito más detallado para que le veamos un poquito la cara. Vemos que lleva un peinado curioso, que era el peinado que llevaban los hijos de la realeza, los que se acuerden de los diez mandamientos se acordarán también de Ramsés II con este mismo peinado. Bien, pues este joven, este príncipe Jaén Washe, también ostentó, como todos sus hermanos anteriores a él, el título de príncipe heredero. Pero él realmente estaba poco interesado en gobernar el país ni nada por el estilo. Sus aficiones iban por otro sitio. Es más, los que nos dedicamos a esto de la egiptología nos referimos a él casi siempre como el primer egiptólogo. Esto puede resultar un poquito chocante, que le llamemos el primer egiptólogo. ¿Cómo puede ser un egiptólogo que vivía en el Antiguo Egipto? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que para él muchos monumentos que había en Egipto cuando él vivía ya tenían 1500 años de antigüedad. No necesito recordarle esto. Hoy en día, si vemos una catedral o un monumento que tenga 800 años, nos parece antiquísimo. Bueno, pues para él, por ejemplo, las pirámides ya tenían 1500 años de antigüedad. Entonces, él se dedicaba... Los tienen aquí en una imagen muy bonita de una estatua que hay en el Museo Británico y les he puesto el nombre. El nombre es el que aparece en Gloria en Tebas. Él fue sacerdote del diostra en Memphis y se dedicó un poco a hacer de diplomático de su padre de embajador, de ir a anunciar las fiestas jubilares, etcétera. O sea que él no tenía gran interés en gobernar ni tenía tampoco ningún interés en la carrera militar. Aquí les estoy mostrando un relieve de un templo de El Tab, que es una ciudad cerca, bueno, al sur de Luxor, donde Jaimoiset deja constancia de haber ido a anunciar el quinto jubileo de su padre. Deja ahí una inscripción que se ve muy mal, pero yo les digo lo que dice. Dice, en el año 41, el hijo del rey, el Sem deptá, Sem es sacerdote, que satisface el corazón y que está en el corazón del rey de las dos tierras, Jaimoiset, ha venido para anunciar la fiesta set de la quinta vez en el país entero. Ramsés II celebró 14 jubileos de regeneración a su fallecimiento en el 1212. Un jubileo era una fiesta que se celebraba sobre, digamos, oficialmente a los 30 años de reinado del faraón. Pero bueno, esta norma se la saltaban bastante los faraones porque tampoco todos gobernaban 30 años o más. La gente moría muy joven entonces, excepto Ramsés II, pero la gente moría muy joven. Y después de esta primera vez se celebraban cada tres años. Bueno, pues Ramsés II, como murió con 92 años, lo cual era todo un récord para aquel momento, pues le dio tiempo a celebrar 14 jubileos. En esta fiesta lo que se hacía era una serie de pruebas, digamos, medio físicas, medio mágicas, para demostrar que el faraón todavía estaba fuerte y estaba vigoroso para poder seguir gobernando. El príncipe Jaén Waset, este cuarto hijo de Ramsés II, acostumbraba a dejar unas, digamos, unas etiquetas, como que él había estado allí como psicólogo, como restaurador de antigüedades. Aquí vemos una de ellas en la pirámide de Unas, en Saqqara, donde él ha puesto ahí una inscripción que está muy dañada, está muy alta además, por eso la foto nunca queda bien. Pero sí que se sabe el texto. Y en el texto dice, su majestad ordenó publicar. Es el jefe de los artesanos, el sacerdote Sem, el hijo real Jaén Waset, quien ha inscrito el nombre del rey del Alto y el Bajo Egipto Unas, ya que no se encontró su nombre en ninguna de las caras de su pirámide. Porque el Sem, el hijo real Jaén Waset, amaba mucho restaurar los monumentos de los reyes del Alto y el Bajo Egipto, cuya solidez amenazaba ruina. Quiero decir con esto que, bueno, se le veía el amor que tenía por esto. Incluso en su ajuar funerario se encontraron piezas y objetos que no pertenecían a su época, que eran mucho más antiguos y que él conservaba con afán de coleccionista, de anticuario, de lo que ustedes quieran. Jaén Waset, el príncipe Jaén Waset, también murió antes que su padre, ya con 52 años, y murió. Con lo cual pasó el título de príncipe heredero a los siguientes hermanos suyos. Esta es la descripción, pero se ve muy mal, ya les digo. Al final, el que resultó ser faraón después de Ramsés II fue Merentá, que era ni más ni menos que el decimotercer hijo de Ramsés II y de Esed Neferet, que ya tenía unos 50 años cuando accedió al trono. Lo cual quiere decir que Ramsés II vivió lo suficiente para ver morir a 12 de sus hijos antes de fallecer él a los 92 años. Este fue Merentá, que fue quien sucedió a Ramsés II. Vamos a ver dónde estaba ubicada la corte de Ramsés II. En Egipto hay dos capitales que cíclicamente unas veces era una y otras veces otra, dependiendo de si estaba Egipto unificado, de si no. En fin, unas veces la capital era Memphis y otras veces la capital era Tegas. Memphis estaría cerca de, bastante cerca del Cairo, lo que hoy en día los árabes llaman reina y de base es el actual Luz. En esto es una recreación de la antigua capital de Egipto, Memphis, que la llamaban también la del Muro Blanco. Le llamaban la del Muro Blanco, no sabemos si fue por esta muralla blanca que tenía. Debió ser una ciudad muy opulenta, aunque Ramsés se construyó una ciudad de la que ya les hablé cuando estuvimos hablando de Tannis. Se construyó una ciudad que se llamaba, en la Biblia le llaman Pirramsés, pero el nombre de verdad sería Perramsés, que significa la casa de Ramsés, y que después aparecieron todas las estatuas de Pirramsés, aparecieron en Tannis. Es decir, que tanto Memphis como todas las ciudades de alrededor, esto estaba situado en el Delta, fueron, bueno, pues unas ciudades muy opulentas porque fue capital durante unas épocas muy prósperas. El nombre de Memphis, lo tenemos aquí, que se llamaba Ineb Hedi, Ineb Hedi, Menefer y Jut Capta. Bueno, pues estos son los nombres que tenía. Las dos de ellas significan la del Muro Blanco, la otra significa los Movimentos Bellos, y en la última, la del Jut Capta, creemos, se cree, que pueda haber dado origen a la palabra Egipto. El significado sería el templo del alma de Tà, el dios Tà, y es muy curioso porque en la palabra Egipto tenemos dos letras juntas, la T y la T, que no es una combinación corriente, y en el nombre que le dieron los egipcios también. Hoy en el día, en Occidente, se utiliza el nombre Egipto para nombrar al país del Nilo, pero en árabe le llaman Miso, que no tiene nada que ver con esto. Pero sí que se cree que el nombre de Egipto viene del nombre que se le dio a Memphis en la antigüedad. Quedan muy pocos vestigios de aquel gran extensor que debió tener Memphis, y se conserva apenas este coloso con las piernas partidas. Fíjense ustedes qué tamaño tiene, que de haber estado entero, pues puesto de pie, hubiera tenido 10 metros de altura. Le han construido un museo, incluso, si pueden ustedes ver aquí alrededor, ven que hay una especie de voladizo, se sube una escalera para poderlo ver, porque desde el suelo uno no puede verle la cara, está tumbado y no puede ver la cara. Es de una perfección, el tallado de la piedra es maravilloso, les voy a enseñar un detalle, fíjense lo que es el brazalete este con la mano de Ramsés II, que si se pone uno al lado no llega al dedo pulvar. Quedan muy pocos vestigios, todavía hay muy poco excavado, porque además es una zona que se encharca hoy en día y demás, y es difícil de excavar, pero hay todavía cosas. Pero los vestigios son muy pocos. Vamos a ver ahora la política y las campañas militares. Yo de esto tampoco les voy a hablar muchísimo, porque no... Para poder dar una visión general, si nos metemos en las campañas, no haríamos otra cosa. Aquí les tienen en pantalla, tienen un mapa del imperio hitita. Los hititas estaban ocupando lo que sería hoy en día Turquía y parte de Siria. Desde los inicios de su reinado, Ramsés II tuvo que participar en diferentes contiendas, de las cuales ha dejado constancia en muchas de las construcciones. La situación era un poco, como les cuento, las relaciones con los hititas, pues, siempre estaban mal. O sea, no... Siempre estaban... Desde la época de Amarna no había buena relación con los hititas y eran complicadas. Incluso tuvo una revuelta en el año cuarto de reinado de Ramsés II. Forzó que el faraón tuviera que movilizar un gran ejército. Incluso se habla de que era un ejército de unos 20.000... ...hombres repartidos en cuatro divisiones de 5.000 efectivos cada uno. Cada una de estas divisiones llevaba el nombre de un dios. Amón, Rab, Ta y Set. Ramsés II lo que hizo fue seguir los pasos de su antecesor, de que unos 200 años atrás, Tutmosis III hizo este mismo camino para librar una batalla muy importante y expandir el imperio egipcio. Y los hititas vinieron por aquí y aquí fue donde tuvo lugar la batalla definitiva. que estuvo en una ciudad que se llama Cadés y que está a orillas del río Orontes. Ramsés II se encargó de dar propaganda a esta victoria y la hizo representar en las paredes de casi todos los centros. Aquí vemos una pequeña muestra. Estos serían los hititas, que los vemos con atuendo diferente de los egipcios, y Ramsés II en su carro, siempre en actitud triunfante. Aquí lo vemos sometiendo a los hititas, agarrándolos del pelo, él en un tamaño mucho mayor. Es decir, la batalla fue una victoria. Es decir, sí fue una victoria, pero no fue tan deslumbrante ni tan aplastante como él narra en las representaciones de la batalla esta, la batalla de Cadés. Y ya les digo que está representada por todas las partes. Les he traído este dibujito, que me parece que es un poco de dibujos animados, pero es donde se aprecia un poquito mejor. Esto sería la fortaleza hitita, vemos que están vestidos de diferente manera, y que los egipcios están asediándola, incluso con escalas subiendo, y que muchos de ellos se arrojan desde la muralla, y porque no está la escena entera, pero estaría el río aquí, muchos los vemos ahogados en el río. Vemos que el carro de Ramsés II pasa sobre ellos, con las dos ruedas, se está atropellando a todos los hititas. Es decir, Ramsés II puso esta batalla, la dio a conocer a sus súbditos como si hubiera sido una victoria aplastante. En realidad no fue así. Si hablásemos en lenguaje de ajedrez, diríamos que quedaron más o menos sentadas. Aunque hubo alguna pequeña refriega después, pero finalmente se llegó a una paz, una paz bastante duradera, que bueno, pues, si no se ganó, pero por lo menos se dejó de cobrar vidas de una manera tonta, siempre peleando por el mismo territorio. Bastante corriente ver en los templos de Ramsés II estas hileras de prisioneros atados por el cuello para demostrar la gran sabiduría militar, el dominio de la estrategia que tenía, etcétera. Lo que no sabemos es si, por ejemplo, cuando él ponía esto en las paredes de los templos, pues cuando ponía esto en los templos de Nubia, por ejemplo, al sur, claro, la gente que veía estas fachadas de los templos con toda esta batalla, esta gente no sabía leer. Muy probablemente no supieran ni quiénes eran los hititas, ni dónde estaba Cades, ni nada por el estilo. Lo único que les quedaba era la imagen visual del faraón grande dominando a toda esa gente y con eso pues era suficiente. Es decir, no sabremos nunca esa batalla como fue. De hecho, los hititas en sus crónicas, en sus escritos, los hititas dicen que fue el propio Ramsés el que suplicó terminar la contienda. Esto no lo sabremos nunca, pero bueno, como Ramsés II puso muchas más veces la batalla en las paredes, era como que era no Ramsés II. En cualquier caso, la paz duró bastantes años. La batalla de Cades está representada en todos estos templos. Encarnada en el Deluxos tres veces, en el Rameseum dos veces, en el templo de Ramsés II en Abidus, en Abushinbel y en el templo de Der. O sea, que no se dejó ningún templo sin decorar con la batalla de Cades que era lo que más le gustaba. Es como cuando uno, hoy en día nos sacamos una foto bonita y la ponemos en todos nuestros perfiles, pues lo mismo. Bien, vamos a ver ahora a Ramsés el constructor, el gran constructor. Ustedes se preguntarán por qué a veces cuando hablamos de Ramsés, yo misma, cuando hablo de Ramsés, a veces le llamamos usurpador. Llamamos usurpador porque es verdad que construyó muchísimas cosas, unos monumentos pastuosos, pero tampoco tuvo ningún reparo en borrar el nombre de sus antecesores y poner el suyo. Es decir, que también muchos de los monumentos en los que está el nombre de Ramsés II no fueron construidos por él, sino que fue construido por un faraón anterior a él. Eso no quita para que sus monumentos sean realmente maravillosos. Aquí lo vemos en el Templo de Luxor, a la entrada y en la sala hipóstila que también construyó él. Realmente, todas sus obras son maravillosas, tanto escultóricas como arquitectónicas y no podemos ponerle un pero porque efectivamente fue el mayor constructor del Antiguo Eje. Pero, como digo, no tuvo ningún inconveniente en apropiarse también de lo que era suyo. Aquí les voy a mostrar cuatro, los cuatro templos de los que vamos, bueno, el Templo de Karnak no vamos a hablar mucho. El Templo de Karnak, como fue un templo, este, el que tienen en pantalla es el Templo de Karnak, él lo que hizo fue agrandarlo, como todos los faraones, el Templo de Karnak, digamos que se empezaba por el centro que estaría, bueno, estaría fuera de foco y todos los faraones lo agrandaban, lo agrandaban, lo agrandaban, cada uno iba poniendo pues una columnata, un par de obeliscos, otro pilono, por lo tanto, el Templo de Karnak es muy grande y, bueno, el Templo de Karnak también participó en su construcción naturalmente y dejó allí su impronta. En el Templo de Luxor, aquí tenemos, aquí abajo a la izquierda, tenemos el Templo Funerario que él se construyó en Navidos, al lado de su padre, al lado del de Seti I, que es un templo maravilloso como les he dicho antes y él también se hizo un templo que también lo veremos. Y el Templo que tenemos abajo a la derecha, este es el que llamamos Rameseum, que es el Templo de millones de años, como a ellos les gustaba llamar a los templos funerarios, que todos los faraones se construían en la orilla occidental del Nilo, es decir, en la orilla de las necrópolis y de los enterramientos. Pero no cabe duda de que el templo más llamativo y más espectacular de todos es el Templo de Aguchibel, que tampoco podemos decir que sea una construcción, es decir, es digamos una obra escultórica, porque la construcción fue excavar en la roca y tallar las imágenes de dentro, porque no se trata de un templo construido, sino que es un espeos. Un espeos le llamamos a un templo a cualquier construcción que está excavada directamente en la roca. Las medidas son impresionantes, les traigo aquí otra imagen con gente para que vean ustedes el tamaño de los colosos. La fachada constaría de una puerta de acceso, arriba en el dintel lo que hay es una hilera de babuinos, de monos, que están sentados, así como en cuprillas, como se ponen los monos y con las manos, con las palmas hacia delante saludando el sol. Esta, la entrada, el acceso del templo que estaría aquí, está coronado por una imagen del dios Ra Horakti, que es una manifestación de Ra. Y ahora les voy a contar una curiosidad. Aquí vemos una imagen más cercana de los colosos. Hemos visto que hay dos colosos sentados idénticos a los dos lados, aunque la cabeza de uno de ellos está en el suelo, la cabeza y parte del torso, debido a un terremoto antiguo. Bien, pues esta imagen que hemos visto que corona el acceso, tenemos aquí un disco solar que se leería Ra. Tenemos aquí, lleva, en una mano lleva este cetro que hay aquí dibujado, que se le llama cetro Usher. Y en el otro lado tenemos una diosa Maat, con lo cual tenemos Usher, Maat, Ra. Es decir, que, como ya les he dicho muchas veces, los egipcios no hacían nada porque sí. Y está el nombre del faraón, además de los cartuchos y demás, también se puede leer leyendo el propio monumento. Aquí les he traído un par de imágenes antiguas, porque yo creo que las imágenes antiguas tienen mucho encanto. la de la izquierda se ve una persona, el templo estuvo cubierto de arena hasta que lo descubrió un suizo y a la derecha vemos también una persona, yo creo que puede ser una mujer, que está subida en el regazo de Ramsés II. Fíjense ustedes el tamaño que tiene. El templo este permaneció olvidado hasta que se encontró en el año en el año 1813 en el 1813 un suizo llamado Luth de Porjan lo descubrió plenito de arena. No es un templo muy grande, claro, al estar excavado en la ropa no tiene nada que ver con los tamaños de los otros templos. Consta en el plano, si lo miramos aquí en el plano tendríamos estos cuatro bloques de aquí serían los bloques de la entrada los cuatro colosos se entraría al Pronaos que es una sala con cuatro columnas a cada lado en cada pilastra haya dosado un coloso de Ramsés II en forma osiríaca que es así con las manos cruzadas. Luego pasaríamos a un vestíbulo de cuatro columnas luego a la sala de ofrendas y finalmente al santuario. Como ya les he dicho otras veces en los templos egipcios se iba subiendo el suelo y bajando el techo según nos íbamos adentrando hacia la parte más sagrada con el fin de darle una de dar a la estancia un mayor ambiente de recogimiento. Las figuras son algo toscas pero bueno no deja de ser muy interesante porque sobre todo porque esa bendita arena que lo cubrió durante tantos siglos pues lo preservó perfectamente. el techo lo tenemos del disco solares al lado. El santuario sería esta pequeña sala que vemos aquí y el templo estaba de una manera estaba orientado de manera que en el equinoccio de verano y de otoño la luz del sol entra directamente en el templo iluminando solamente a tres de las cuatro figuras que hay ahí dentro. Las tres figuras son Amon, Rahorazi y Ramsés II y la otra figura sería el dios que como es el dios de los muertos debía permanecer siempre en la oscuridad es decir que estaba orientado de manera que el sol solamente le daba a tres de ellos ya no es todo. Esto es un dibujo de cómo fue cuando estaba cuando fue descubierto ven que la arena llega a tapar prácticamente todo el acceso aquí hay personas ya ven ustedes el tamaño tan grandioso esto fue también un dibujo de cómo se encontró los los cubiertos de arena aquí ven los los discos solares alados en el techo con mucha policromía en estos dienteles de los lados están los cinco los cinco nombres del faraó les voy a contar una una anécdota esto puede parecer un poco feo pero en fin como el libro es el que es no puedo evitarlo este es un libro que sería una una mujer inglesa egiptóloga que es muy importante para la egiptólogía porque fue la mujer que fundó la primera catedra de egiptólogía en el reino unido además en la que advirtió al fundar la que debía admitir mujeres con lo cual pues cobra mayor importancia esta mujer hizo un viaje y escribió un libro después el libro se tituló mil millas ni lo arriba y yo lo tradujé hace ya un montón de años bueno pues en este libro ella era pintora también y quería en el viaje llegar a una bussinbel y ella quería pintar esa fachada tan pastuosa esto sucedía en 1870 y tantos con lo cual el templo ya estaba liberado de la arena pero vio que el templo habían sacado unos calcos de escayola para estudiarlo para hacer reproducciones o lo que fuera unos calcos de escayola y se habían quedado algunos restos de esa escayola blanca en los colosos entonces ella dijo que eso estaba feísimo y empezaba a maquinar la idea de cómo podría aquello disimular pues mi corta ni perezosa cogió a los miembros que iban en su expedición a todos los marineros que iban con ella etcétera y los puso a les hizo montar un andamio y empezó a teñir esa escayola blanca que había quedado sobre la piedra arenisca a teñirla con café y entonces lo estuvo allí pues como dos o tres semanas tiñendo los colosos con café lo hizo también que hoy en día no se nota la escayola aquella pero vamos en el libro ella dice que el apetito de ranchés por el café era prodigioso no sé cuántos galones consumía al día bueno pues esto es es una la verdad es que ella quedó muy impresionada por el templo de Agusimbel porque realmente es un templo tan tempequeñece de tal manera que no de uno por menos que sorprenderse les he traído aquí un fragmento del libro en el que dice en ese momento no podría decir por qué ya que mis pensamientos estaban muy lejos me vino como un relámpago el pensamiento de que toda la montaña podría quizás desplomarse sobre mi cabeza presa de un pánico repentino igual que el que se tiene en los sueños traté de correr pero no podía levantar los pies y el suelo parecía hundirse a mi paso sentí que no podía pedir ayuda aunque hubiera sido para salvar mi vida resulta innecesario quizás añadir que la montaña no se desplomó y que mi terror no tenía en cualquier caso habría sido una muerte grandiosa de una manera de ser enterrado aún más grandiosa el libro lo que está describiendo es un viaje muy antiguo que choca mucho con cómo viajamos hoy en día es curioso de leer es un libro para leer tranquilamente con muchas inexactitudes porque entonces no se sabía mucho pero bueno pues yo lo traduje con mucho gusto me divertí mucho y el libro pues resultó muy vamos resultó muy bien porque ella lo escribió muy bien porque yo ahí no he puesto nada más que traducción pero bueno pues quitando esta anécdota admiremos una vez más las caras del templo de Abu Simbel que parece mentira que con ese tamaño tan inmenso puedan llegar a esa perfección de las facciones hacerlas idénticas las estatuas dos a dos en fin y bueno pues también tenemos más cosas a partir de este templo este templo no estaba donde lo vemos hoy en día este templo estaba a la orilla del río como lo vemos aquí esta es una imagen antigua aquí vemos el templo grande y el templo de Nefertari porque eran dos templos en Abu Simbel el templo de Ramse II y el de Nefertari estaba a la orilla del río entonces bueno pues se construyó el lago Nasser la presa alta aquí ven otra otra vista de cómo estaba cerca del Nilo que era un emplazamiento realmente bonito pero bueno pues se fue a construir la presa alta que claro la presa alta llegaría al agua no se sabe dónde pero esta presa el lago Nasser iba a sacrificar un montón de templos en Nubia entonces la UNESCO tomó cartas en el asunto para y organizaron una campaña a nivel mundial para salvar todos estos templos claro naturalmente este era no solamente el más importante sino el más complejo porque otros templos simplemente los trasladaron y eran templos más pequeños pero esto era una obra ya más que importante entonces lo que se hizo con el templo de Abu Simbel fue cortarlo en fragmentos aquí les traigo algunas imágenes de cómo cerraron las figuras las cortaron en fragmentos y construyeron una montaña artificial unos metros más arriba de manera que no le alcanzara las aguas lo orientaron exactamente igual que estaba el templo en la antigüedad y lo volvieron a construir aquí les traigo una imagen de la cúpula esta que hicieron para luego la rellenaron con tierra etc aquí lo vemos a medio montar lo hicieron haciendo una montañita artificial incluso ahora no lo sé pero antes se visitaba antes el final de la visita del templo era ver esa cúpula por dentro que era como una inmensa tramoya de teatro que hicieron estas gentes de la UNESCO para salvar este templo y nunca podemos estar más agradecidos desde luego porque el resultado fue fantástico no se nota nada absolutamente y quedó exactamente con la misma orientación quedaron los dos templos porque hubo que movernos dos el templo de Nefertari que es un poquito más pequeño también sencillito o sea simplemente una avenida principal y salas laterales y el santuario lo que choca en el templo de Nefertari es que hay cuatro estatuas de su marido y solo dos de ella en fin esto hoy en día no estaría muy bien visto pero bueno entonces era el honor pero que también este templo hubo que desmontarlo o sea cortarlo y llevarlo a la montaña realmente fue un trabajo muy importante les voy a leer parte del discurso que pronunció el director general de la UNESCO el día de la inauguración en septiembre del 1968 hemos venido oh rey a agregar nuestro trabajo al tuyo para preservar la búsqueda tu búsqueda de la eternidad empleando medios que no podías ni imaginar pero teniendo constantemente en el espíritu tus intenciones y tus ritos hemos vaciado la montaña recortado las estatuas los pilares y las paredes subterráneas luego hemos vuelto a construir en la luz lo que tú habías construido en las tinieblas tus sacerdotes tus arquitectos tus albañiles y tus escultores tus escribas y tus artesanos no pusieron más cuidado en realizar la divinización de tu gloria que la que nosotros hemos puesto oh rey para conservar tu presencia terrestre gracias a los esfuerzos de todos estás a salvo dispuesto a emprender intacto en la barca de Amón tu viaje a lo largo de los siglos hacia el sol naciente cada mañana no me dirán que no es un discurso precioso para ser una una inauguración de cualquier cosa no es un discurso realmente bueno pues dejamos ya a Busimbel y nos vamos a otro de los grandes templos de Ramses II aunque era muy grande como ven aquí por los vestigios pero hoy en día se nos ha quedado muy pequeño se trata del Rameseum el Rameseum es el templo funerario el templo de millones de años de Ramses II y está en la orilla izquierda del Nilo en Luxor era un templo bastante grande aquí les traigo un plano la verdad tenía tres pilonos uno dos y tres tenía una vía procesional tenía dos salas hipóstilas muchas salas paralelas santuario etcétera y luego tenía muchas construcciones aquí alrededor que esto eran almacenes los almacenes eran para los objetos de culto para todos los todos los impuestos en forma de grano y productos que tenían que pagar los campesinos etcétera todo esto se almacenaba aquí también pues las viviendas de los sacerdotes etcétera hoy en día queda muy poquito de todo esto porque hubo un terremoto en la antigüedad que le hizo mucho le hizo mucho daño y lo vemos en otra foto aérea vemos este es el primer pilono que se destruyó en este terremoto fíjense la anchura del muro como debía ser se destruyó prácticamente en la antigüedad y es casi reconocible este sería el segundo pilono aquí hay un coloso caído que ahora hablaremos de él y aquí en este patio hay una cabeza de Ramsés II que está aquí caída en el suelo pero lo que conservamos es la sala hipóstila con las columnas y un techo muy interesante y demás que vamos a ver estos son los almacenes que curiosamente están en forma de bóveda son de ladrillo el templo es de caliza pero los almacenes están hechos de ladrillos de adobe y están hechos abovedados es una cosa curiosa que se hayan mantenido a lo largo de los siglos así de bien conservados y esto es lo que nos queda aquí teníamos la cabeza de Ramsés que está en el suelo aquí a la izquierda en el suelo la vemos y luego unos cuatro colosos aquí delante y la sala la sala profesional que vemos ahora bien en el segundo pilón no les he dicho que había un coloso caído este es un un coloso que debía ser lo más desmesurado que se ha visto en esta altura medía 17 metros y medio de altura y bueno el terremoto este de la antigüedad lo rompió lo tiró al suelo y dejó a nuestro faraón mirando al cielo eternamente no deja de ser una imagen poética ver este este coloso caído tan poética que un poeta inglés Shelley le construyó le compuso esta poesía que bueno pues habla de las de las ruinas y tal y le llama le llama Simandias que es algo parecido a un sirma atle mi nombre es Simandias rey de reyes contempló mis obras son poderosos y desesperados no queda nada a su lado alrededor de las ruinas de ese colosal naufragio infinitas y desnudas se extienden las solitarias y llanas arenas bueno fue un poema que él escribió al ver ese coloso caído en el suelo les traigo aquí unas imágenes para que se hagan un poquito de idea del tamaño estos son los pies de Ramsey segundo de ese coloso que están caídos hacia el otro en un nivel mucho más bajo en el suelo están allí pues son un montón de fragmentos que hay en el suelo y estos son las manos claro si yo les pongo las manos así ustedes dicen bueno pues no sabemos cómo de grande será porque aquí lo que vemos es un fragmento con unas manos vale si me pongo yo al lado de las manos entonces ya lo ven ustedes más claramente el tamaño de lo que serán las manos de este coloso que quedó mirando al cielo las figuras estas que hemos el coloso este del Rameseum hubiera sido aún más grandes de haber estado en pie que los colosos de Memnon los colosos de Memnon alcanzaron 14 metros de altura son mucho más antiguos es de la época de Amenhotel III pero fíjense la sensación que nos hacen y el tamaño que tienen las personas al lado de esos colosos bueno pues el coloso caído del Rameseum hubiera sido más grande la batalla de Cadés está representada en el Rameseum como no podía ser de otra manera aunque se ve bastante mal esta es la cabeza que les dije que está en el suelo y se la traigo para que vean que a pesar de lo colosal de los tamaños y demás lo bien lo finamente que trabajaban la piedra todo lo que se cayó en los terremotos antiguos no se ha querido volver a poner en su sitio la historia también deja su huella y es conveniente la historia tal y como queda y esta sería la sala hipóstila que como les he dicho conserva mucha policromía en las columnas uno de los colosos que había en el Rameseum Giovanni Belzoni que fue un italiano que era en principio este señor era como un forzudo de circo luego después también tenía conocimientos hidráulicos les ayudó en canalizar agua etcétera y bueno pues también anduvo por allí excavando dejando su huella por todas partes y decidió que uno de los colosos del Rameseum tenía que irse al Museo Británico y bueno pues la imagen que les dibujo que les he puesto a la derecha es el sistema que se llevaron para llevarse el coloso de Ramese II hasta un barco que llevaría por el Nilo hasta arriba el Mediterráneo y desde allí llegaría al Museo Británico que es donde está hoy expuesto con honores de gobernante a la entrada de la colección egipcia este sería otro de los templos que hizo Ramese II que es el templo el templo que hay en Abidos está al lado del templo de su padre es un templo que a pesar de no tener techo de estar a la intemperie y demás conserva unos colores realmente sorprendentes es un templo muy bonito de visitar sobre todo porque se ve muy bien esto de que el suelo va subiendo según nos vamos adentrando en el templo pero sobre todo lo que llama la atención es los colores sobre todo un templo que está está la intemperie quiero decir que no hay que no hay no hay techo ni nada yo les digo esta foto yo le he bajado el color porque es que todas las fotos salen ahí como de colores rabiosos y es que los colores son realmente rabiosos es sorprendente como estando al aire libre dándole ese sol que hay hace en Egipto pueden estar los colores tan perfectos pero ya les digo que les he tenido que bajar el color a las fotos porque si no parecen como cuando se nos pone la tele así con colores muy fuertes pues así fíjense que belleza la imagen de Ramsés II con los cuernos de carnero del dios Amon este es el templo de su padre el templo de Setú I que les digo que es uno de los templos más bonitos que hay en Egipto y que normalmente la gente no va a ver porque quedan fuera de las rutas de los turistas por fuera no es gran cosa pero por dentro tienen los relieves más bonitos de todo Egipto en parte porque tiene una piedra muy buena una piedra que no se ha desprendido que no se ha roto y entonces son los relieves preciosos les traigo este templo para que vean dentro del templo hay una sala que le llamamos la lista de los reyes de Abidos aquí vemos a Seti I sería el padre de Ramsés II y Ramsés II de jovencito lo vemos aquí con el peinado de jovencito que están delante de una inmensa lista de reyes ahí están todos los reyes anteriores a ellos todos con sus cartuchos entonces la pregunta es todos pues no cuando llegamos a Nefmat Raqqesamehotep III en el 1353 vemos que el siguiente rey que tenemos aquí es Sergeperura que es Jorenhev es decir aquí no figuran ni Agenazón ni Esmerkará ni Tutankamón ni Ay no figuran uno de todos los faraones de la época amármica es decir se exaltan olímpicamente unos 30 años de Egipto porque de la época amármica no quería oír hablar nadie se había restaurado la religión y ya no querían saber nada más acerca de la época amármica y entonces se exaltan los cuatro gobernantes que hubo en la época es un dato muy curioso y vamos a ver cómo cambiaron las cosas en cuanto a lo artístico en cuanto al arte en lo arquitectónico ya hemos visto los templos si ahora los templos en época de Ramsés II ya volvían a tener techo cosa que en la época de Amarna estaban sin techo para que entrara el sol los templos ya volvían a tener techo y volvían a ser de la forma tradicional que habían sido siempre pero vamos a ver en otros aspectos artísticos qué significó el reinado de Ramsés II aquí les estoy poniendo una pared de la tumba de Tutankamón en la cual ustedes ven las características amármicas es decir un poquito bajitos un poquito como chaparraditos con unos tobillos muy delgaditos unos bracitos muy delgaditos un poquito desproporcionados un poquito con las caderas un poco anchas como tenía Genatón si vemos la tumba de Ramsés primero vemos la diferencia ¿verdad? yo les pongo la anterior y les pongo la siguiente ahora son mucho más estilizados están mucho más estáticos son como mucho más solemnes en una palabra se los ve como no sé cómo decirlo como más elegantes de alguna manera a pesar de que la época amránica pues realmente fue muy cercana para todo el mundo porque empezó a poner algo de movimiento empezó a retratar a la gente tal y como era pero en la época ramésida se volvió por los por los fueros que había antes y se volvió al clasicismo más puro egipcio de antes de la época amránica aquí en cuanto a los relieves aquí vemos esta es la tumba de maya que fue el tesorero de Tutankamón y vemos aquí lo mismo los bracitos pequeñitos como cortos un poquito bajitos los tobillitos muy finos y en cambio pues vemos portadores de ofrendas iguales en el templo de Ramsés II Navidus que son todos mucho más simétricos mucho más mucho más solemnes en una palabra mucho más elegantes la escultura pues lo mismo aquí tenemos estas dos esculturas que son deliciosas las dos la de la izquierda es la reina Tigi la madre de Agenatón y la de la derecha sería la de la reina la princesa bueno también gran esposa realquilla que estaría casada con Agenatón y que se dice que fue la madre de Tutankamón son esculturas que son muy muy fieles a como debían ser estas mujeres en cambio en época ramésida las estatuas pues vuelven a ser clásicas absolutamente estas son dos efigies de la misma mujer de Meritamón la hija de Ramsés II en esa escultura tan bellísima que les he dicho antes es enorme porque mide 11 metros de altura y a pesar de ello tiene una de las caras más bonitas que hay en Egipto pero es lo mismo ya la gente está las figuras están representadas de una manera mucho más intemporal mucho más oficial por así decir ya no tienen perspectiva ya no tienen movimiento vuelve a ser el arte egipto tradicional ¿y las joyas? bueno pues las joyas en cambio es donde menos se nota el cambio porque las joyas sí que son más o menos iguales es decir no apreciamos diferencias sensibles entre las joyas que se encontraron en la tumba de Tutankamón y lo poco que se ha encontrado de Ramsés II aquí les estoy mostrando estos dos brazaletes que son una belleza están hechos en oro y lápiz lazuli con un sistema tanto peculiar que es ponerle los adornos y las cenefas están hechas a base de como de pequeñas bolas como de puntitos de oro el cuerpo de los patos es de lápiz lazuli y los dos patos tienen la cabeza vuelta hacia atrás como para indicar que bueno las representaciones siempre de los patos procuran que tengan el cuello vuelto hacia atrás para indicar que está muerto porque parece ser que había cierta superstición si con los patos vivos no tenían que estar muertos esto es un anillo un anillo que le llamamos el anillo de los caballitos fíjense que anillo no debía ser nada cómodo desde luego pero es una preciosidad de anillo aparte de la filigrana del propio aro pero además estos dos caballitos tan airosos encima del encima del del anillo son realmente bonitos están hechos están hechos de oro está hecho de oro completamente el anillo este de los caballitos no sabemos a ciencia cierta que sea de Ramsés II lo que sí sabemos es que es de la época pero no pone el nombre en este otro que les estoy mostrando aquí aquí sí que pone el nombre y aquí sí podemos estar seguros de que es Ramsés II es un anillo que posee yo un diseño casi actual este pectoral es el mismo pectoral pero son dos imágenes diferentes porque tienen diferente tonalidad pero vamos es el mismo pectoral en este pectoral que está hecho de electrum el electrum era una aleación que utilizaban mucho los egipcios que era el 25% a ver cómo era el 80% de oro bueno lo tengo escrito en la siguiente diapositiva ahora eso lo digo era un material que era muy costoso porque tenía mucha plata y la plata era muy cara tenemos el nombre de Ramsés II que está entre las alas de este pajarito este pajarito lo llamamos el pájaro rejit y significa es el que representa al pueblo de Egipto al pueblo de Egipto pero al mismo tiempo está abrazado por las alas de la diosa buitre y la diosa cobra símbolos del alto y el bajo de Egipto en oro y pasta de vidrio incrustada pues un quinto de plata y cuatro quintos de oro la plata ya les he dicho que era mucho más cara en parte porque no había oro había mucho más que ver estos son amuletos de los que se encontraron en la en la en la en la momia o en la tumba de Ramsés II amuletos casi siempre representaban a dioses aquí tenemos la diosa buitre y la diosa cobra símbolos del alto y el bajo de Egipto casi siempre son planos son como unas chapitas los amuletos para poder colocar entre las prendas bueno y vamos a ver la tumba de Ramsés II que no tiene el menor interés se ha puesto un plano isométrico en una tumba larga grande pero que no queda nada tuvo muchas muchas desgracias sufrió siete inundaciones y está cerrada al público porque aparte de que no tiene no está segura pero no queda no queda más que estos poquitos vestigios que les muestro aquí que no es gran cosa teniendo en cuenta las maravillas que tenemos de tumbas de otros faraones la momia la momia sí que se encontró aquí les tengo que contar también una historia curiosa en la dinastía XXI los sacerdotes observaban que había mucho mucho ladrón de tumbas que profanaban las tumbas se llevaban los los ajuares funerarios todo lo que pillaban de oro y a veces incluso desventaban las momias en busca de estos amuletos que les he mostrado entonces estos sacerdotes se dedicaron a recoger todas las momias de las tumbas que habían sido violadas les habían vuelto a poner el nombre y las entraron en un lugar que le llamamos el acachet de momias que bueno en Dere el Bajari que se llama la DB 320 pues allí metieron todas las momias que recopilaron para preservarlos de estas violaciones y de estos ataques de los ladrones las metieron todas allí cuando se descubrió esto también de una manera un tanto cinematográfica que sería para poder hacer una buena película como se descubrió pero finalmente cuando se descubrió este escondrijo de momias allí había unas 40 momias muchas de ellas de faraones entre ellas estaba la de nuestro Ramsey II que lo vemos aquí con este pelo que dicen que era pelirrojo eso no se sabe muy bien pero dicen que era pelirrojo y la momia nos pudo confirmar que murió pues eso con 92 años más o menos aquí lo tenemos puesto se lo he puesto así de pie para que lo vean más más cómodamente con ese pelo bajizo pero que dicen que era pelirrojo la momia de Ramsey II en un momento determinado pues se enfermó cogió piojos parece ser que en Egipto no supieron o no pudieron o en los casos que la mandaron a París para que la para que la trataran y la curaran ¿qué pasó? pues en París no puede entrar nadie que no tenga pasaporte entonces le hicieron un pasaporte Ramsey II vimos el pasaporte que pone el nombre Ramsey II el lugar de nacionalidad egipcia pone la fecha de expedición no sé qué dice profesión dice rey y la foto es la de la momia realmente yo creo que esto es una broma un montaje pero bueno yo se lo he traído porque me parece que tiene que tiene su gracia lo que lo que lo que sí es cierto esta sí que es una anécdota de verdad que que esta también tiene su gracia cuando estaba expuesta la momia de Ramsey II en el museo antiguo de Egipto se conoce que todos los días le daba un rayito de sol en el mismo lugar de la articulación del codo estaba con las manos así cruzada sobre el pecho y todos los días le daba el rayito de sol de ese sol abrazador de Egipto en el mismo lugar del codo en un momento determinado la articulación del codo debió romperse y entonces Ramsey II quedó para siempre jamás con una mano cruzada en el techo y la otra levantada hacia adelante con lo cual yo quiero pensar que los guardianes no estaban mirando porque si no se debieron llevar un buen chusto pero la momia de Ramsey II se reconoce fácilmente porque es el único que no tiene los brazos cruzados sino que tiene un brazo hacia adelante y esto fue por culpa del sol bueno vamos a ver al contrario que la tumba de él yo creo que Nefetari se vengó un poquito de que en su templo había cuatro estatuas de él solo dos de ella y así como la tumba de Ramsey II nos ha llegado prácticamente destruida en cambio la tumba de ella es si no la mejor una de las dos mejores de todo Egipto les traigo un plano de cómo es aquí saldríamos a la calle esta sería una antesala luego bajaríamos una escalera con una rampa para poder bajar el sarcófago llegaríamos a una sala con cuatro columnas que aquí era donde se ponía el sarcófago y luego pues un pequeño santuario y todo cubierto de unas pinturas maravillosas maravillosas pero ahora les voy a enseñar muchas porque la verdad es que no sabe uno dónde parar esta tumba estaba muy mal desde que se descubrió en el 1904 claro las cantidades de turistas la respiración ponía una humedad en el ambiente que la tumba no debía recibir entonces las pinturas empezaron a agotarse estuvo cerrada mucho tiempo al final se encargó el gobierno egipcio le encargó a la fundación que lo restaurara estuvo muchos años en restauración y finalmente se volvió a abrir pero se abre solamente se dejan pasar grupos muy pequeños de personas pueden estar diez minutos nada más con lo cual es una angustia tener que ver esa belleza en tan poco tiempo y cuando sale ese grupo se cambia todo el aire de dentro digamos para secarlo y se deja pasar al siguiente grupo también cobran un dineral por poderla ver pero la verdad es que yo diría que es de las cosas que sí merece la pena fíjense que pinturas más maravillosas está la reina con unos vestidos preciosos en todos ellos los jeroglíficos están como recién pintados los cartuchos toda la simbología la transparencia de las telas fíjense el vestido como se ve el blanco transparente el plisado la tumba es grande esta sería la aquí veríamos el resplandor de la calle aquí saldríamos a la calle esta sería la primera bajada y tiene todas las paredes cubiertas es que no tiene claro se restauró la parte dañada pero estaba muy bien conservada la tumba muy bien vemos aquí los cartuchos de la reina donde pone el nombre de la reina el fondo es amarillo está indicando los cartuchos cuando están en amarillos porque están sobre el oro que es un material indestructible esta sería la bajada a la sala de las columnas las paredes están entre la reina y están las diosas protegiendo el nombre de la reina entre las alas fíjense el lintel de esta de esta escalera esta sería la diosa maat la diosa maat se reconoce por la pluma y tenemos aquí pues estas inscripciones con estos colores tan preciosísimos sobre fondo muy blanco las diosas protegiendo el cartucho de la reina la sala de las cuatro de las cuatro columnas ahora hay un suelo el suelo no es original han puesto un suelo de madera para evitar que se levante polvo también para no dañar las pinturas pero fíjense que está con todos los dioses es una maravilla de simbología la tumba tiene para estarse un día entero lo que pasa es que la pena es que no dejan estar mucho rato aquí la vemos aquí la vemos con el dios Horus todos los vestidos los collares los brazaletes es una preciosidad la vemos con la característica tocado de la diosa buitre con las alas sobre la peluca la diosa buitre fíjense que lleva en las garras el símbolo este que es el símbolo de eternidad este símbolo estirado si lo estirásemos de arriba ahí abajo nos quedaría la forma de un cartucho y ahí es por eso los reyes ponen su nombre dentro del símbolo de la eternidad esto es una esta que no es que sea especialmente maravillosa pero es curioso la representación esta de las siete vacas las siete vacas que tienen cada una una mesa de ofrendas delante de cada una de ellas para ofrecerle las ofrendas a Nefertari cada una de las vacas tiene un nombre diferente están representando que lo que está diciendo es el capítulo 148 del libro de los muertos y ustedes me dirán que por qué digo siete vacas y son ocho si se fijan ustedes bien este último es toro es el que lleva la manada es el el macho de la manada que las dirige a todas y es una imagen que no se ve mucho esta imagen de las siete vacas y el toro bueno pues estamos con esta preciosísima imagen de la reina Nefertari con su característico tocado y bueno pues hemos visto hemos conocido un poquito más de cerca a este faraón que bueno murió con 92 años que gobernó durante 67 años que es mucho tiempo que tuvo más de 100 hijos que firmó un tratado de paz bastante duradera con los hititas que hizo elegir grandes monumentos por todo el país y que la historia pues le concedió el título de Ramsés el Grande y yo creo que realmente lo mereció lo mereció por todas las cosas que hizo y por cómo embelleció Egipto con todas sus obras y cómo fue capaz de mantener esa paz con los hititas que llevaban tantísimos años en guerra en continuo conflicto con ellos por tanto Ramsés el Grande y creemos que merece el nombre yo espero haberles hecho conocer un poquito a este faraón muchísimas gracias y buenas tardes de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.